Hola a todos y a todas, vamos a continuar con el noveno capítulo de Pokémon Rojo Fuego. Al fin he derrotado a Misty, ya obtuve la medalla cascada. Sin más perámbulos, vamos a continuar con la aventura. Vamos a donde está Bill, el Pokénamaniaco. Estoy buscando a un coleccionista de Pokémon en el cabo. Miren ese montañero, tiene su mochila y su palo. Noboru saca a Geodule, tiene 4 por 1. Por el momento Pikachu no es rival para Geodule. No está a la altura de Geodule. Así que Quirul, haz tu posición. El resto de defensa, cuando lo utiliza un Geodule, es una pérdida de tiempo. Porque igual no le afectan los ataques eléctricos. Vamos a darle un hidro pulso y lo acabamos. Adiós, Geodule. Y Quirul aumenta el nivel. Otro Geodule. Nah, lo dejo por ahí. Wander, posiblemente debe estar en nivel 18. Otro hidro pulso y ya está. Hidro pulso es el movimiento que ha dado problemas en el gimnasio de ciudad celeste. Termina confundiendo a mis Pokémon. Sin mencionar la potencia que tiene. Vamos. Continúa, Quirul. Otro. Vamos a ver. Dale otro hidro pulso. Muy poderoso. Un Machop. Es turno de Perth. Encargarse de él. Perth, tu turno. Un Machop. Malicioso y luego picotazo. Primero malicioso. Sí, porque pueda que no lo acabe de un golpe. Si lo hago de una. Porque no estaría mal acabarlo de dos golpes. Pero simplemente quiero acabarlo de un golpe ya. He derrotado al montañero Noloboru. Tres diodos y un Machop. Me has ganado. Y ya está. Vamos a continuar. Vamos a ver. ¿Qué me dice ese sujeto? Soy un buen chico y tengo novia. Vamos a ver. ¿Qué Pokémon saca Fidel, el campista? ¿Ratata? Es uno de los Pokémon más comunes. Vamos al Unipacrueno. Por esta. Híper Colmillo falló. Bueno. Soy un nivel superior pero no debo confiarme demasiado. Puede que me aunde muy fuerte el Híper Colmillo. Ataque rápido y ya está acabado. En caso tal vez que también utilice ataque rápido. Nivel 17. Hora de cambiarlo. Ya sabe cuál. Nah. Mejor me quedo con él. Con Pikachu. Intimidación me da igual porque por el impacto enlo. Aunque no creo que le debería mucho. Pero bueno. Y encima se activa la electricidad estática. Sí que está de suerte, Pikachu. Entre más rápido lo acabe, mejor. Por suerte, tiene intimidación y no mudas. Así que no hay problema con lo de la parálisis. O cualquier problema de estado. Adiós, Icans. Vaya. Ya Pikachu ya subió a nivel 17. Así que lo cambio por. Mankey. Que está en nivel 16. Voy a guardar la partida. Bueno. Mejor no. Por si acaso. Mejor no guardo la partida hasta terminar el video. Daño secreto. ¿A cuál creen que se lo debo enseñar? Por el momento no voy a utilizarla. Podría enseñarle a Spearrow. Pero de pronto. Quién sabe. Mejor no lo enseño. Tal vez a Spearrow. O a Clefairy. Sabía que tendría que luchar contigo. Sí lo sabía. Vamos a ver. Zero. Mankey. Si tiene intimidación. Está muy. Bueno. Con un malicioso. Puede compensarlo todo. Malicioso. Y si lo cambio. Bien. Qué bueno. No se activó el hashtag del envenenamiento. Puño. Mega puño. Y ya. No le quita. Le dejó en suficientes puntos de salud para acabarlo. Y otro mega puño. Y luego derriba. Adiós. Chicanx. Va a sacar a Sanryu. Se molestó Sanryu. No. Quirul. Vamos a demostrarle que estamos hechos. Esto recién comienza. Vamos a darle un hidropulso. A ver. Qué prosigue. Sí. Lo acaba. Adiós Sanryu. Que aumenta el nivel 18. Pero está acido. Sabía que iba a perder. Pensándolo bien. Mejor le enseño el daño secreto a Kifeiri. Mejor le enseño el daño secreto a Kifeiri. Lo cambio por. Mejor le enseño el daño secreto a Kifeiri. Podría dormir un Pokémon salvaje. Por destructor. Tiene mucho staff. Es el Kifeiri. Aunque estaría en desventaja frente a un tipo roca, acero o fantasma. En lo más tarde veremos los detalles. Hablando de fantasma. No. Práximadamente Kifeiri no puede aprender ladrón. No puede aprender a robar. Bueno. Vamos a continuar con la aventura. Para levelear a Monkey. Mis amigos tienen unos Pokémon muy monos. Que envidia. Vamos a ver que tiene esa chica. La chica Herminia. Bueno. Más tarde. Más adelante verá una otra chica Herminia. En alguna otra versión. Primero malicioso. Para atropellar la defensa y así darle un mayor golpe posible con ese Megapuño. Oli se empata el tipo Veneno. Por lo que los ataques de tipo Lucha no le causan tanto daño. Bueno. Mira que resistencia. Ha aguantado un Megapuño pero no podrá aguantar dos. Aunque pudo haber usado golpe Karate. Bueno. Eso ya es otra historia. Un Pidgey. Un Pidgey. Sabemos quién es rival para él. Así es. Nuestro querido Pikachu. Nuestro querida Pikachu. Vamos a darle un Impact Trueno. Vamos a ver si lo acaba o no. Sí. Claro. Ah no. No lo acaba. Pero sí le dejan un punto de salud. Bien. No era como tenía planeado. Pero bueno. No hay que exigir. Pero tú sigues. Dos Odis y un Pidgey. Malicio. Vamos a darle un malicioso. Eso. Eso le haría cosquillas a Per. Ya que es tipo volador. Vamos a darle picotazo. Más la ventaja de tipo. Más el staff. Más el dropero de defensa. Es suficiente para tumbar a Odish. O quizás no. Quién sabe. Y gané a la chica Arminia. No estoy malada. Vamos a ver. Que no nos dice después. Vienes del Mote. Más el Mote. Mira es un Tri-Fady. Ni lo sueñes. Mote aún no ha subido a nivel. Ah y llegamos a la casa de Bill. Ah mira. Un Tri-Fady. Vamos a ver. Tal vez le preguntemos dónde está Bill. Hola. Hola. Soy un Pokémon. No. No lo soy. No. No lo soy. Llámame Bill. Soy un auténtico Pokémoníaco. No me crees. Hablo en serio. Arruiné un experimento y me mezclé con un Pokémon. ¿Qué me dices? Ayúdame a salir. ¿Por qué no? Cuando esté en el transporte. Vete a mi PC. Y ejecuta la separación celular. Vamos. A ver qué prosigue. Inició el separador celular de transporte. Entonces Bill se mezcló. En el manga. Él se había mezclado con un Rattata. Ha mezclado su ADN con un Rattata. Pero en este juego. Con un Tri-Fady. Curioso ¿no? ¡Yuhuu! ¡Gracias! Te debo una. ¿Has venido a ver mi colección de Pokémon? ¿No? ¡Bien hecho! Te lo agradezco. Toma eso como recompensa. Nos da un ticket del barco para... El S.C.A. El crucero S.C.A. Está en Ciudad Carmín. Sus pasajeros son entrenadores. Me invitaron a sus fiestas. Pero yo las odio. ¿Por qué no vas tú en mi lugar? Bueno. Este tipo prefiere más... Más las cajas que las fiestas. Allá. Necesita vida social. En este cabo queda mucha gente. Miscelalia de Ignacio suele venir aquí. ¿Has venido sin nadie que te acompañe? Si estás en el C.A.O. Celeste deberías aprovechar para buscar compañía. Bueno. Yo... En teoría tengo compañía. Mi equipo Pokémon. ¿O es que acaso no la cuentan? Vamos. Mira que atajo. Vamos. Listo. Estuve pensando sobre hacer unos directos. Pero con ese internet que tengo no puedo hacer directos. Así que se cancela esa promoción de cuantos suscriptores y todo eso. Bueno. Simplemente cuando encuentre el momento adecuado para hacer un directo, lo hago. Listo. Ya nos cura mi equipo. Algunos han recibido suficiente daño. Pero ya se curaron. Listo. Ahora vamos a continuar. Voy a verificar que tengo en mochila. La super... 10 suficientes y 4 Pokéballs. Bueno. Suficiente y mejor. Sigo mi recorrido. Vamos a ver que hay. Hola. ¿Quieres cambiar tu Poliwur por Jinx? No tengo. Ni algo al final estoy empezando la... La... El recorrido. La... No el recorrido insular. Sino... La aventura. El recorrido insular lo haré cuando ya tenga el juego de Pokémon Soy Luna. No es que no quiera hacer el... El gameplay... El... Una serie con ese juego. Sino que es que no tengo. Además. Como dije antes. Primero tendré que guardar con la pila de la consola. Y luego. Ahorraré para comprarme el juego. Y luego hacer una serie con eso. Aunque ya sea tarde. Ah... Esa gente... Bla bla bla. Ja. Ahora el policía ya no nos deja pasar. A ver. ¿Qué pasa? Uy mira. Todo ese desorden. Y huellas de Pokémon. El Team Rocket está intentando excavar para hacer alguna de las suyas. Ese Team Rocket. Esos dichosos Rocket. Mira lo que hicieron aquí. Probaron una meteque para enseñar a los Pokémon cómo excavar hoyos. Ya. Yo que quería enseñárselo a Monkey o a Sanryu. En nueva faena. Bien. Vamos a ver. Oye. Fuera de aquí. Esto no te pertenece. ¿Quién yo? Soy un ciudadano normal y corriente. Claro. Normal y corriente. ¿No me crees? Un Rocket. Un Rocket. Siempre será un Rocket. No sé quién se retire de esa organización. Va a sacar a Machop. Ah. Una batalla de Pokémon tipo lucha. Qué emoción. Una batalla. Va a hacer una batalla de Pokémon tipo lucha. Vamos a darle malicioso. No sé si... Ah. Lo más prudente sería cambiar de Pokémon. Con el malicioso es suficiente para debilitar a ese macho. Ah. Lo curioso es que también me dio malicioso. Picotazo. ¡Ay! ¡Golpe crítico! Justo a tiempo. Aumento del nivel 17. Excelente, Pearl. Va a sacar a Drowsy. Cualquiera puede con él. Aunque pude haber sacado uno de bajo nivel. Pero bueno. No. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a darle malicioso. Al parecer, Drowsy... Parece que... Me parece... A mí que Drowsy tiene muy buena defensa. Así que le voy a darle... Dos maliciosos. Y ya está. Y me metió hipnosis. No sé... Está dormido. What? Primero haces hipnosis. Haces que duerma. Y luego si le dices... Eh... No voy a cambiarlo hasta que se despierte. ¿Ya está? Bueno. Ups. Disculpa, Pearl. Tal vez subestimea al oponente. Vamos, Clefairy. Tu turno. Vamos a estrenar el nuevo ataque. No te confundas. No te confundas. No te confundas. Eso es, Clefairy. Vaya resistencia que tienes. Ah, y encima lo paralizas. Con... El daño secreto. Doble bofetón. Así se hace honor a un doble bofetón. Porque son dos golpes. Y derrotea a un... Tal soldado del Team Rocket. Alto, me rindo. Me iré tranquilamente. Eso es. Vete tranquilamente. Vale. Devolveré la MT que robé. Me voy de aquí. Adiós. Vamos a ver. A devolverse a este tipo. Lo perdió. Perdió está. He decidido enseñar a Diglett como excavar sin tener una MT. Vaya. Diglett. Qué curioso. Los Diglett como que no... Como que no cavan. Como que cavan. Como que aprenden a excavar. Subiendo de nivel. Claro. Después de todo es su naturaleza. Vamos a ver cómo está mi equipo. 16. Bien. Aquí. Vamos a ver. Ahora vamos a salir hacia Ciudad Carmin. Aquí está el de las vallas y todo eso. Pero bueno. Por el momento. Necesitaré conectar. Así que. Para una serie como esa no me sirve de nada. Vamos a continuar. A bajar. Aquí no se encuentra. Aquí hay un arbusto que estorba. Voy a bajarlo así para levelear a mi equipo. Aquí está la guardería. Vamos a bajarnos por ahí. A ver qué procede. O estoy de guardia. ¡Wow! ¿Qué sé tengo? Espera. La ruta está cerrada. ¿Vas a cerrar la ruta solo porque tiene sed? Vaya guardia. Bueno. No importa. Porque. Ahí está la vía subterránea. Que. Lleva desde Ciudad Celeste hacia Ciudad Carmin. ¿Quién es un ídolán macho? Pero también por un ídolán hembra. Vamos a ver si. No es como. Vamos a ver. Si tengo al ídolán macho. Quiru. Vamos a ver. No, no tengo al ídolán macho. Pues nada. No pasa nada. Sigo mi recorrido. Sigo mi recorrido. Y listo. Ya. Vamos a ver qué nos cuenta esa chica. La gente suele perder cosas en esta vía subterránea. Bueno. Cuando tenga el busca objetos. Vaya a. Tal vez vaya a mirar. Qué hay. Qué objeto. Tal vez vaya a ver. Qué objetos hay. No hay muchos bichos por aquí. Vamos a ver. Qué prosigue. Keiko. Widu. Bueno. Vamos a ver. Si de un megapuño es suficiente. No es suficiente. No es suficiente. Yo pensé que sí. Nunca. Como que subestime a. A. Widu. No me. Espero que no. Sí. No me enverdenó. Y con eso. Subes de nivel. Eso. Eso es monkey. Subiste de nivel. Bien hecho. Pero. Peiru va por su presa. Digo. Peiru. Peiru va por su presa. Vamos. Vamos a darle picotazo. Sí. Lo acaba de un golpe. Y ni queda ni de usar malicioso. Peiru. Caterpie. Caterpie no es tan peligroso como Widu. Pero. Igual hay que hacerlo todo. Caterpie resistió. Y ya. Y quedó derrotado. Derroté a Keigo. No. ¿Estás de broma? Y gané. Gané. Aquí está. Me gustan los bichos. Voy a regresar al bosque verde. Sí. El bosque verde. Hay suficientes bichos. Aquí no tanto. Voy a cambiarlo. Posición. Y. Y dejémoslo por aquí. Claro. La partida no se guarda sola. Listo. Y eso es todo por hoy. Si les gustó. Pueden darle click en el botón me gusta de acá abajo. Si es la primera vez que ves uno de mis videos. Suscríbete. Subo videos. Viernes. Sábado y domingo. Ya casi se acerca el 24. Y quién sabe. De pronto pueda que haga un. Cómo decirlo. Cómo decirlo con certeza. Como un especial de Navidad. Junto con los capítulos. Quién sabe. Sí. Y eso lo voy a hacer. Así como los demás videos. No en directo. Muchas gracias a todos. Y a todas por su atención. Por su apoyo. Porque sin ustedes. ¿Qué sería ese canal? Sin ustedes. Sin los suscriptores. Sin los espectadores. Y por supuesto. Sin mí. Cada quien se complementa. No se olviden de compartirlo con tus amigos. Y tampoco se olviden de comentar. En caso tal vez que atrape un Pokémon. Ustedes. Pueden. Sugerirme emotes en los comentarios. Y. Los tendré en cuenta. Para el próximo Pokémon que atrape. Si es mote para hembras. O mote para machos. Muchas gracias a todos. Y a todas. Por su atención. Un saludo a todos y a todas. Y nos vemos mañana. Hasta luego.